Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión les traigo mis momentos favoritos de A Todos Los Chicos. Pues data todavía te quiero, la adaptación. Y es que el 12 de febrero se estrenó la película, yo ya tenía muchas ganas de verla. Y sí tardé unos días en verla y después la estuve viendo por pedacitos pero la terminé de ver al fin y al cabo. Y la verdad es que es uno de los libros que menos me gusta de la trilogía por ciertas cositas que después les voy a platicar. Pero este video es para comentarles las cosas que sí me gustaron dentro de la película, que creo que son más que las que no. Entonces vamos a comenzar y para esto tengo una invitada especial. Hola chicos, yo soy Sol del canal Ectomaniática y quiero agradecer a Carly por invitarme a hacer esa colaboración. Uno de mis momentos favoritos sin duda, sin duda va a ser cuando se reencuentran Lara Jean y John Ambrose. Es uno de mis personajes favoritos y yo estaba esperando ese momento. Cuando se la encuentra en la estancia y ella se cae y cuando él ayuda a levantarse, pues ellos comentan en el tráiler, comentan acerca de la carta. Y me encanta cuando este John en alguna parte de la película le comenta que a él no le importaban todas. Creo que me gusta muchísimo esa parte porque a Lara Jean le dice que todo el mundo estaba colado por él. Y sí, me gusta muchísimo esta parte. Una de las cosas que más me gustó de Postdata te sigo amando es esta parte donde Peter y Lara Jean van a tener su primera cita. Primero que nada, ella se veía espectacular y segundo, Peter tiene ese aire de galán, pero no sé, es que Peter Kavinsky es como que el crush de casi todas. Es muy bonito ver cómo inician de que están los dos muy emocionados de tener esta relación. Otro de mis momentos favoritos es cuando Lara Jean le habla a Genevieve y arreglan algo así como que sus pleitos y restablecen su amistad. Porque pues recordemos que en el libro no pasa esto, pero me gustó una forma bonita de arreglar ese conflicto dentro de la película. Obviamente cuando abre la cápsula y no encuentra su objeto como que apreciado de Genevieve está Lara, se le hace un poco extraño. Y después recuerda que el objeto extraño de Jen también era su pulsera de la amistad, una parecida o igual a la que tenía Lara Jean. Y pues obviamente ellos ya tenían pleitos desde antes. Lara pensaba que era porque le había quitado a Peter y no, era porque ya tenían problemas desde antes, desde niños. Y pues sí, creo que se me hizo algo muy bonito. Y sí, había leído esa parte hace poco y dije, no había pasado así. Yo que recuerden, no pasaba algo así entre ellas dos. Pero esa parte me gustó bastante. El soundtrack es otra de las cosas que me gustaron muchísimo. De hecho, más que nada, la canción donde Lara Jean parece que está cantando en un video musical, no era del inicio, sino donde ya tiene todo el corazón roto por lo que pasó con Peter. Este, específicamente esa canción, me gustó muchísimo. Otro momento que me gustó muchísimo y que me sorprendió, que yo no así lo esperaba, era que usaran el tema de Kid This Love para la escena en la que Lara Jean se arregla para ir a apoyar a este Peter Kavinsky. La de Blackpink es uno de los grupos súper importantes y emblemáticos últimamente de Kora de Sur. Entonces se me hizo así como que súper sorprendente y me gustó muchísimo que apareciera. Obviamente no está dentro del soundtrack de la película, pero me gustó muchísimo que apareciera. A mí me encanta el K-pop y aparte pues Lara Jean es de ascendencia coreana, entonces me pareció súper padrísimo que colocaran esa canción en esa escena. Stormi. Las apariciones de Stormi durante toda la película son las que más me gustaron. Sobre todo esa parte donde dice, donde le dice a Lara Jean, querida, ven a mi cuarto, ninguna mujer debe estar en público con esa cara. Yo creo que dije, no manches, esa fue mi frase favorita de Stormi durante la película. No recuerdo, la verdad sí lo dice en el libro, pero es una de las que me gustaron más. Fue un momento, no sé, todas las apariciones de Stormi me encantaron. Estoy súper de acuerdo con Estasol porque creo que de los personajes que más esperaba que aparecieran era a Stormi. Es una señora súper linda, súper lista, que le da muy buenos consejos a Lara Jean. Es como que su soporte en ese libro, aunque no aparece como yo quisiera que apareciera bastante en la película. Obviamente en el libro sí, porque Lara Jean pasa mucho tiempo en la estancia, pero está muy padre, me gustó muchísimo la actriz que escogieron para el papel y pues siempre va a estar en mi corazón este placer. John Ambrose McLaren, o sea, John Ambrose es, fue uno de los que más me gustaron también en la película. De hecho, yo debo confesar aquí en este momento que yo hubiera preferido que Lara Jean se quedara con él, pero pues ya sé que no es así. Y no sé, él me gustó muchísimo su forma de ser, esa sonrisa. La verdad yo no, cuando leí el libro no tenía en mi mente que personaje fuera así. Y fue una agradable, muy agradable sorpresa ese momento en el que entra y ve a Lara Jean y le sonríe, o sea, cuando se da cuenta de que es Lara Jean es como que esa sonrisa es, ah, llegó a mi corazón. Otra cosa que me emocionó bastante fue el reencuentro entre Peter y John, porque así como que nos quedamos así de, no entiendo por qué Lara Jean no le había comentado a John que Peter y eran novios, pero de modo, está medio extraña esa situación. Pero sí me gustó que en el libro Lara sí le había comentado a John que era novia de Peter Kavinsky, no recuerdo muy bien, lo voy a investigar a ver, pero sí me gustó muchísimo ese reencuentro y me gustó muchísimo la escena de la cápsula del tiempo, creo que la estaba esperando bastante y sí, les quedó súper bien, esa parte sí me gustó mucho. Y esa escena, cuando Lara Jean la voltean para que pudiese verse en el espejo y Stormy le dice que se ve de una manera que debería ser ilegal, es como ¡guau! O sea, me gustó mucho la transformación que le dieron, porque Lara Jean es como muy niña y la pusieron como una mujer, creo que de los años 80, 90, se veía preciosa, me gustó muchísimo. Y algo que me gustó bastante es que en esta película la sentí la personalidad de Lara más la Lara del libro, porque en los libros Lara es así como que súper responsable, ella atiende bastante a su familia una vez que Margot se va y pues eso me gusta porque en la película siento que la hicieron como que a una chica súper ordinaria y desorganizada y sí tiene un nivel de despistades media cara Lara Jean, pero no tanto como que la hicieron parecer en la película. Me gusta muchísimo Lara Jean del libro porque es más como que más detallista y aparte es la señora de la repostería que le encanta muchísimo la cocina, eso no lo vimos muy bien en la primera película, pero en esta como que se ve un poquito más, es Lara Jean y eso fue lo que más me gustó de la película. Tengo otros cuantos momentos favoritos, pero pues estoy muy segura de que Carly los va a decir y a ver en cuántos coincidimos. En general, toda la película sí me gustó, obviamente al ser el libro que menos me gustó de la trilogía, pues como que no tenía así o súper altas expectativas, pero en general estuvo bien. Obviamente a mí lo que no me gustó es que la parte del problema o el ciberbullying que vivió esta Lara Jean a raíz del video que grabaron de ella y Peter en el jacuzzi está incluida en este libro y obviamente eso lo pasaron a la primera película y no acabó como acababa el primer libro. Por consecuente no inicia como inicia aquí. Obviamente en este libro hay más participación de Marco, una cosa que no aparece tanto en la película, creo que ni aparece en la película, no lo recuerdo muy bien. Y otra cosa es que en este libro Peter se hace como que muy posesivo, muy acaparador y es algo que a mí me desagradó bastante. A lo mejor anteriormente no había visto ese tipo de actitudes en Peter, pero ya después de haberlo realizado como unas dos o tres veces te das cuenta de esa situación. Por eso es que en este libro mi personaje favorito era John y yo fui Tim John, de hecho. Se me hacía un chico súper lindo y pues era muy considerado con los demás. Además de que es nieto de Stormy y pues sirve obviamente en actitudes que tienen los dos personajes. Entonces sí, a mí me gustó la película, no les puedo decir que no, pero así como que me gusta más la primera, igual que el primer libro. Y pues ya nada más hay que esperar a que salga la tercera, a ver qué tal. Creo que es un libro importante y un libro que a mí también me gustó bastante. Creo que obviamente me gustó muchísimo el primer libro, el tercero y este sería como que el último lugar. Pero sí está buena la película, Palomera y obviamente me gusta muchísimo la actuación de Narcóndor y de este Nueva Centineo. Y pues a ver qué más personajes aparecen en la tercera parte y pues ya después estaremos platicándolo cuando ya salga esta película. Y bueno, muchas gracias Carly otra vez por esta invitación. Así que no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal de Carly y comentar acá abajo cuáles son sus momentos favoritos. Y les recuerdo que en mi canal van a ver 10 momentos que no nos gustaron de la película. Así que no se olviden de ir a verlo. Bye. Y pues eso sería por el video de día de hoy. Agradezco muchísimo, montones a esta Sol por haber venido al canal. La verdad es que fangirleamos acerca de este libro y de la película también. Y pues por eso preparamos este video especial para ustedes. Porque sabemos que pues también son súper fans de a todos los chicos de los que me enamoré. Y le mando un saludo súper especial a Rubén Gariú. Es un suscriptor que me ha comentado acerca de esta novela. Y también en una ocasión me compartió sus observaciones acerca de la adaptación. Y él me había comentado que quería que diera mi opinión. Y pues Rubén, muchas gracias por comentar. Ya sabes, aquí estamos. Y pues sí, ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Les voy a dejar también el link al canal de Sol. Y todas sus redes para que no olviden pasarse a dar una vuelta. Y mandarle mensajitos y cariño a su canal. Y pues sí, ya sería todo. Espero les vaya muy bien. Se la pasen muy bonito. Y tengan excelente semana. Nos vemos. Bye. Bye.